segunda montaña ya habíamos aprendido digamos el tutorial y bueno íbamos a averiguar una especie de misterio primero nos decía que descubrísemos la zona y que le ayudásemos a no sé qué proyectos científicos de viajes portales y no sé qué rollo me encanta vamos a seguir está chulo está chulo el juego este relajadito así nos quitamos el mal gusto de de dinocrisis que ha sido una sesión totalmente horrible o sea de casi una hora y media o por ahí por ahí que he estado ahora hora larga hora y media no no nada no se puede hacer nada vale a ver tenemos que preparar nuestra nuestra montañera un segundito que voy a activar vamos a activar el speech chat que no sé por qué ha dejado de funcionar antes lo tenía bueno pues esto era lo de lo de la evolución de nuestra montañera habíamos cogido habilidad activa de hasta la escalada para bueno se lo que cogiera bien bien cogido lo que yo no sé porque me pone signo de admiración no sé porque me lo pone se pueden mejorar los personajes no hemos desbloqueado a nadie no no vamos desbloqueado a nadie vale vamos las misiones en el inventario a ver cuánta pasta tengo dónde está la pasta no tengo pasta o sea me lo gasté todo no está mi gata haciendo cosas guays mi gata hace cosas guays está ordenando no sé que se ha caído lo que más tengo la linterna no hay una linterna por aquí lo puedo así la tengo tengo la linterna con pues ya está nos vamos a ir con esto nos vamos a ir con esto mejoras de equipo no tengo nada no tengo ni una hay algo más por aquí nos perdemos algo más pausa del juego y muestran las opciones puntos de reinicio se usan para reiniciar mejoras no yo no quiero usar puntos de mejora periodista lo de periodista es para el personaje en nuestros periodistas son las tres tipas no hay tipos solamente un científico es complicado que me identifique pues venga vámonos nos vamos a esto ya está escala de la cumbre con dirección alcanza el lugar de destino esta misión está desbloqueada todavía no la he jugado pues tendremos que ay no se no se oye el juego no se oye el juego unida a escala unida a escala bueno no pasa nada no pasa nada ahora ahora se oye comenta no traviesa eres eres una gata traviesa que has hecho que has hecho y vienes ahora a presumir y ahora vienes a presumir no ahora vienes a presumir que vienes a presumir no me tiras las cosas los libros y todo y que 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 harán las chulas no que gata más bonita bueno venga oh aquí viene el Kiro pone en orden bueno vale venga por aquí vas a saber que el Kiro te de un capón corre Kiro mételo un capón espero que no se maten a entrar allá vale esta dice que no la la misión secundaria no vamos a por esta a ver en torno dice escala a la cumbre a continuación al cala alcanza el lugar de destino una formación montañosa con una pendiente relativamente suave tiempo normal aire enrarecido en esta ruta cuesta respirar noche fría no vamos muy bien equipado a ver recompensa más 500 de periodistas de que era esto los periodistas competencia con antornos vale venga vamos a por este aventurera vale yo creo que me da 500 a la aventurera venga vamos a empezar la misión abre inventario ah puedo comprarlo de aquí y si devuelvo esto me devuelve la pasta si la comida pero es que la comida la comida yo creo que es necesaria no vamos a quedarnos con la con esto venga vamos para las noches frías vamos a empezar sin miedo puedes dormir en cualquier momento incluso sin tienda sin embargo las tiendas adecuadas te protegen mejor del frío misión secundaria te espera una misión nueva un desafío más que superar te aventuras de nuevo a hacerlo desconocido espérate un segundo oye ya está no oye quiero pero que os pasa estoy alteradísimo los gatos preciosos esto ha alterado gatos alterados del demonio ya está vale a ver dónde está la cumbre qué ruida dónde está la cumbre no vemos la cumbre tenemos que andar para subir la cámara ahí está va no parece muy complicado vamos a coger eso corre moza dice te apoyas contra un aparato tus oídos perciben una lejana melodía tierna suave y preciosa cierra los ojos unos instantes y respira profundamente a ritmo constante siga escuchando la música parece provenir del interior de la montaña será otro legado de los invasores o quizás sea algo más misterioso o sea lo que sea te arranca una sonrisa ahí hay algo porque me pone eso es sacar la base ya aquí no estábamos antes nosotros no se puede ir hay algo por ahí lo que yo no entiendo es si antes tenía equipo porque me lo han quitado si yo tenía mi equipo corre corre descubrimiento misterioso caminas con dificultad sobre una llanura cubierta de nieve de pronto se te engancha la bota en algo que hay por el suelo te sorprende descubrir un grueso cable negro que hace aquí y a donde va a donde lleva sigo el cable tiro el cable continuo mi viaje por supuesto vamos a seguir el cable el cable te lleva al borde de un pequeño cañón ves que baja la escarpada pendiente y finalmente desaparece en el fondo entre una pila de escombros parece evidente que ha habido un desprendimiento valdrá la pena destrepar la de ir abajo para echar un vistazo cuidadito que destrepar existe no es un término inventado que lo miramos el otro día miramos el otro día para más que le echera desciendo no, no, no vamos a desandar por supuesto compramos con cuidado a repisa con la punta de la bota parece que la roca aguantará sin embargo al cambiar de lado el peso un gran pedrusco se desprende y cae al fondo del cañón con un fuerte estrando saltas a la desesperada en el último segundo y consigues salvarte de caer en picado a las profundidades te timbran las manos y las piernas como si fueran gelatina no es demasiado arriesgado será mejor que te centres en la tarea principal hemos subido de nivelo que cogemos a ver respiración controlada aquí dice que va a hacer frío recupera temperatura esto pues si dicen que va a hacer frío como al coger quieres elegir pensamientos agradables pensamientos agradables han dicho que íbamos a pasar frío hay un encuentro y es que tampoco llevamos nada en el inventario como bota o algo parecido así que a ver si encontramos cosas guays que velocidad forma de escalar pasas una grita enorme y oyes unos débiles gritos de ayuda miras e identifica un pobre alpinista en el fondo de la cima bajo a salvarlo porque somos así de guays aunque de energía ya estamos regularos y no hemos ascendido nada con cuidado bajas por la grita poco después llegas al fondo con bastante esfuerzo consigue salvar al alpinista no tiene palabras para expresar su gratitud no no palabras no no tiene que dar cosas guays fíjate de rollo energía no nos ha dado nada será el tío desagradecido bueno vamos a comernos la lata de comida ya así con la cara como temprano que desagradecido que desagradecido era el tío era el tío de mierda para eso lo salvo a ver si hay una cueva y nos podemos ahorrar a la tienda de campaña mira allí hay una cueva a ver si tiene suficiente energía acá hay una cueva dormimos aquí entras en una amplia red de cuevas hacia la parte trasera te fijas en una huera apagada delante de ella hay un desconocido tumbado y tapado con una manta de piel yo supongo que en una de estas nos pueden robar y hacer algo más pero bueno háguelo multimedia pero bueno comentar la tienda de campaña no es reutilizable si tres veces entonces yo no sé cuánto tiempo y en las cuevas pues nos ahorramos el tener que usarla dormir profundamente a ver ahora son las 4 de la tarde cuando nos vamos a despertar de noche pero como llevamos a la linterna pues no nos importa mira la tienda de campaña antes de que termine esta de dormir está recuperada la tienda de campaña se puede utilizar tres veces ve estos tres puntitos pues indica que la podemos usar tres veces vamos aquí la linterna vamos a seguir con nuestro borrillo lo que no entiendo es que me hayan quitado el equipo mejor me molesta una cabra mi amiga la cabra te encuentras una cabra montes una cabra montes común estamos disqueando unas hierbas la oyento me acerco de forma amistosa de forma amistosa y compartimos las hierbas la cabra te mira fijamente prefieres seguir caminando la próxima vez le mito una pata de todas maneras para lo que nos dan que son hierbas de té a ver dice con calma ganas energía temperatura corporal y oxígeno al despertarte ganas cordura cuando llegas a un punto de interés gastas menos energía al moverte y a escalar pues yo creo que está más guay yo creo que está más interesante la de preserva energía aún la venganza vamos para arriba cuál es nuestro próximo objetivo hoy nuestro próximo objetivo hoy aquí arriba no había marcado ahí está que no se ve ah pues venga vamos para allá glacial mientras te trepas junto a una grieta plana pierdes el equilibrio y empiezas a resbalarte poco después logra agarrarte sube la pendiente rápidamente me dejo caer por la pendiente con cuidado hostia hay que le eche algo dejo caer por la pendiente venga me subo por la pendiente rápidamente aunque me parece a mí que me voy a caer de boca pero bueno ha pasado vale además evita el peligro ahí no cuidado muchacha mira qué velocidad tiene es una máquina es una máquina pero aquí había antes un álbum me han engañado ah que estaba aquí que estaba aquí moza te engañan sube a ver hay algo por aquí no hay nada y por aquí si por ahí hay más cosas guay que por la derecha no por lo mal no a ver vale vamos a descansar otra vez aquí el único que a mí no me gusta lo de la comida y el descanso que sean lo mismo me tumbo y duermo dice entra en la cueva está seca y es un buen refugio frente al viento sin embargo percibe un olor fuerte sigo el olor ahora que sí te adentras en la cueva poco después te encuentras una pequeña charca un leve rayo de sol se cuela por una abertura en el macizo techo de roca y se refleja en la superficie del agua creando un intrincado patrón de luz que te hipnotiza unos instantes ¿ya está? ¿qué me han dado experiencia? ¿no? bueno me tumbo y duermo vamos a dormir profundamente ¿qué hora es? las cinco de la mañana venga vamos a dormir yo que sé dice pero sí tiene más de aventura conversacional que de aventura gráfica ganas más temperatura corporal para moverte radiador otra selva fuerza uno vale vamos a coger este que yo creo que aquí va a estar tormentita vale por aquí había más cosas guay no hay ya a ver si podemos llegar hasta ahí ve como sube sube que rápido círculo de piedra delante de ti ves el perfil de unos monolitos colocados en círculo algunos se han derrumbado y se han roto en mil pedazos ¿será un antiguo lugar para rituales? pues claro quédate ahí y se mira a zona para que más venid son testigos silenciosos de una antigua cultura desaparecida estarán en este estado por culpa de la naturaleza o los habrán destruido otros humanos no lo sabes seguro pero crees que algo resurgirá de esta ruina es el cielo de la vida cuando vas a proseguir ves algo que centellea bajo un monolito te acerca y descubres equipo que puedas aprovechar eso es lo que quiero que son botas botas aislantes no las vamos a quedar de hecho no las vamos a poner si hay algún problema ponga esta bota movimiento intensivo recupera mucha más temperatura el comporado por si vamos a coger esto porque si que ya estoy perdiendo temperatura y no tengo nada de comer nada ni para calentar botas aislantes equipo clean que vale todo es positivo no me quita nada al subir por terreno preferente venga pues vamos a subir por aquí porque no me quede otra así podemos a ver si podemos los los terrenos helados porque no tengo y allí hay un santuario vuelves a encontrarte con una cabra montada común está detrás de una roca y señala con la cabeza hacia la dirección en la que camina está intentando avisarte de algo un poco más adelante hay un gato montada enorme no se percata de vuestra presencia uy mi amiga la cabra la cabra que ahorita y vamos vamos a oír que hay un santuario aquí arriba hay algo me da igual tenemos que ir buscando ya una cueva para no gastar la tienda el árbol de los deseos mientras te aproximas a un árbol seco observas numerosos lazos rojos con letras doradas atados a las delgadas ramas por desgracia no eras capaz de descifrar lo que pone no sabes por qué este lugar te emociona pides un deseo para recibir salud estamos bien de salud energía ah que bien no tenemos que dormir durante un rote vamos hay algo más por aquí no hay nada vamos vamos el tirón muy bien corre corre manguerriana como se llama esta no se como se llama zona de la muerte ya estamos en la zona de la muerte y no llevan nada de oxigen dice el aire se está enredeciendo te cuesta mucho respirar estás en la zona de la muerte te detienes un momento para prepararte parece difícil el camino que llevo a la cima pues antes de subir tenemos que curarme las heridas no tengo heridas me tomaré me lo tomaré con calma vale vamos despacito yo soy de hacer las cosas yo soy más de motor diésel que de gasolina aunque el motor de gasolina tiene su ventaja luz de luciérnaga mientras echas un vistazo a tu alrededor te fijas hay una luz débil a los rasgos que se mueve adelante y atrás arriba y abajo me acerco con cuidado nosotros estamos aquí para gastar energía y morir no ves a un alpinista merodeando por ahí parece tenso y perdido no tendrás claro si deberías ofrecerle ayuda o no claro que sí nosotros ofrecemos ayuda y si no la quiere que la coja el desconocido se sobresalta y agita los brazos con gaspaviento antes de arremeter contra ti te tropiezas y caes cuando te levantas desaparecido busca la luz pero también se ha desaparecido será cabrón el tío el cabrón y ya asqueroso es un asqueroso es sabor la segunda vez que me arrepiento te ayuda ¿verdad? voz escalador ternerasca escaladora pierdes menos tiempo al moverte hacerlo ganas cordura cuando llegas a un punto de interés hostia estoy un poco locker ya gana energía temperatura y oxígeno pero bueno esto es maravilloso va a coger este ya mismo tendrá el buscador vale y ahora allí hay cosas guays y donde está la pobre que lejos está todo está lejos me dijeron diez minutos que iba a estar diez minutos del centro y me ha puesto el camping muy lejos del centro ahí que hay eso va a una cueva o por fin que amanecía que más hay por aquí águelo multimedia vale comenta buenas noches a todos por supuesto nos vemos mañana eres más educado muchas gracias que ruido abuelo multimedia que descansa y nada gracias por pasarte por aquí muchísimas gracias thank you very much mañana no ya el miércoles mañana no no voy a retransmitir voy a hacer un día de descansito todos los días aquí perdiendo yo hablando del amsta haciendo comparativas que demuestran que el petrón es una caca es broma no que no se enfaden los petruneros bueno un poco pero hay que descansar porque esto engancha demasiado un adicto muchas gracias abuelo que descansas buenas noches detenga la silueta de un gran objeto rectangular oculto bajo un viejo paracaídas con cautela levantas la tela manchada y destrozada y encuentras una caja metálica la habrán utilizado para transportar mercancía investiga la caja está de suerte la caja contiene equipo a ver otra botas botas pasadas menos 15 el gasto de energía en roca vale pues trataremos cuidado la linterna vamos a quitarla y vale vamos a poner aquí claro este es el único que hace prefiero a este la verdad que por lo menos hace que el frío vale yo creo que sigamos bueno confirmo confirmo a ver que hay cosas guays mi destino es acuerdo vale pues vámonos aquí despacito que podríamos también ir al encuentro hay dos dos cosillas rocas y rocallas hasta donde te alcanza la vista mantienes el equilibrio con cuidado pero para no resbalar caer de repente salta una sombra desde un hueco en la roca hacia ti saltas del sur pierdes el equilibrio y caes de bruces contra el suelo levantas la mirada para ver una liebre de montaña te has destrozado la rodilla por culpa de un conejo hombre entre conejos conejos no mata conejos escaladora conejos no ataques conejos hay una cueva ahí pues ahí vamos a dormir pues mira merece la pena que cojamos esto me de la vuelta y descansamos hay otra cueva ahí examiné examiné echar la cabeza para atrás examiné echar la cabeza para atrás no sé qué significa y examiné pero bueno no sé qué examiné la sopla y se te dilatan las pupilas al ver un cometa brillante cola cuya brillante cola deja una estrella una estela de varios kilómetros menudo espectáculo te sobrecoge la emoción vale hemos recuperado cordura ahí hay una cueva pero ahí atrás hay otra y además tenemos un encuentro mira pues vamos a aprovechar a ver si te obtenemos alguna clase de equipo luego bajamos y dormimos en la cueva piedra robosa oye el ruido de dos piedras que están cayendo por la montaña una de ellas te golpea el torso más macho que torpe eres bueno a ver hemos perdido un poquito hay más cosas guay por aquí de igual lo que haya mochila encuentra una mochila oculta bajo una fina capa de nieve las guayas de unas botas se dejan se alejan del lugar zigzagueando y desaparecen tras una roca continuo mi viaje pues registramos no podemos aquí la guaya saca una botella de brandy vacía de la mochila luego otra y otra nada más la decepción es tal que tiras la mochila a un lado y sigues tu camino nada más que está aquí la cueva podamos descansar y ahora seguimos cueva entra en la cueva está seca y es un buen refugio frente al viento me tumbo y bueno salgo dormimos profundamente hasta las doce ¿qué hora es? a diez horas durmiendo bueno tengo la linterna no me importa hay pajarrasco tenés cuidado con los pajarrasco vale bueno pues volvamos por donde habíamos venido hay algo más por aquí hay que equipar a la mocha con su linterna de rigor aquí ya sabía vale yo quería que por aquí haya una cueva ahora ha desaparecido ostras me he metido en un rollo chungo por aquí ahí está la cueva no la veía cueva entras en la cueva está seco es un buen refugio frente al viento al fondo de la cueva ¿crees ver un ligero destello de luz? me tumbo duro ostras que estoy reventado tengo ni tanto me he cansado no he descansado nada pues nada tenemos que dejar el rollo ese para todavía se está reventada a ver que claro estamos haciendo cosas demasiado guays ¿dónde está la cocina? está por ahí vale déjate déjate vamos a intentar llegar aquí arriba que hay hostia que te ha dado todas vueltas para 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 no sé para como se paraba vale se ha parado vamos a pasar eso eso está muy lejos ya no podemos ir por ahí y por aquí tendremos que bajar abajo ahí ve una cueva vale pues vámonos para acá yo por aquí no llego grieta hay una grieta ancha en el suelo te obliga a parar en seco miras al fondo hay trozos de hielo puntiagudo como lanza de repente oyes un estruendo detrás de ti te giras con gran sobresalto una rancha de hielo y nieve se acerca rápidamente y te corta el paso no tenés capatoria salta a la grieta aquí donde estoy no nos vamos a saltar a la grieta lanza tu mochila al otro lado de la grieta luego coges carrerilla y salta cuando tus botas tocan el suelo al otro lado te arrasbala en el último segundo consigues agarrarte a una lista de hielo mientras la masa de hielo y nieve rueda y cae al abismo nos hemos salvado gracias a mi decisión no a la suerte ni a que tuviese más o menos la cosa hecha vale porque me pone ese camino yo no quiero ir vale vamos a intentar no puedo ir por aquí espere 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 vamos a intentar ir para acá usted es que está muy cansada pues vamos a dormir a la tienda cuando llegamos si es que llega allí a ver esta no llega esto no llega espérate no anda saca la mochila saca la tienda vamos a usarla estoy a descansar aquí que descansa un poquillo y vamos a la cueva aquella y nos llevamos al encuentro a ver si cogemos a estar medio recuperada así llega no, no, por ahí no espérate no, no va a poner por ahí pues es que está lejos todo aquí eh vale que llegue hasta aquí si puedo quitar la orden esta se pone la cámara recondiciona fuera que se monte aquí vamos a intentar subir vamos a dejar de brillar de nuestro camino sube sube hay un santuario hay un santuario ahí y que masa de ahí ahí está la cueva el santuario no, vamos a subir esta cueva santuario un tintineo inunda el aire que te rodea armonioso y melodioso lo acompaña al eco de la lluvia sigues el sonido y descubres unos tubos de metal y madera atados entre sí en la copa de un árbol bailan y chocan entre sí por el viento observas este móvil sonoro y te pierdes en sus efímeras melodías recupera por supuesto gordura salud no tengo hierba ni he encontrado hierba por el camino así que de salud estamos bien todavía a ver si conseguimos llegar ahí antes de que se funda la muchacha no sé yo si esta ruta es la mejor para subir venga entramos en la cueva está seca y es un buen refugio frente al viento sin embargo percibe un olor fuerte me tumbo vamos a seguir el olor a ver si tenemos suerte si que hay el resto del olor pero no encuentran nada más que mechuras de pelo y hueso amado así podemos recuperarnos y atacar la montaña ahí subimos de nivel que bien subida de nivel tenemos pensamientos agradables las dos recuperan más temperatura corporal creo que de temperatura no vamos mal energía y esto que es bajo la estrada pues esto está bien lo que pasa es que estas mejoras no nos las quedamos vamos a quedarnos con esta vale está hecho muy bien vale yo no sé si esta parte es buena para eso yo creo que la parte izquierda es mejor a ver puedo de aquí aquí puedo hacer algo ya me tengo que tirar por aquí pero que hay por aquí estábacaba revista aquí vamos a ponerlo que vaya más rápido vale puedo subir por ahí por aquí ni nada sube hasta que arriba llegará tendrás fuerza para llegar aquí arriba bueno espérate esto es roca vamos a ponernos las botas de roca después nos colocamos la otra sube para arriba sube 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 muy bien corazón de exploradora en un hueco rocoso bien resguardado del viento y el temporal descubres una tienda de campaña o lo que queda de ella la lona está rajada como si alguien la hubiese cortado con un cuchillo afilado hay prendas de ropa y provisiones desperdigadas fuera de la tienda pero no hay señales de la dueña porque se marchó con tanta prisa ya pasó en la otra montaña era el jet y ya lo sabemos vestigo minuciosamente el campanito hasta energía en un saco de dormir encuentras un libro grueso encuadernado en cuero te cautivan las entradas escritas a mano por una zoologa que pasó la mayor parte de su vida buscando especies del género homo sin descubrir también hay un boceto de una criatura insurta con aspecto humano de casi 3 metros de alto te recuerda el legendario jeti ya lo sabemos y no me das nada ni un bote de se de planteja vale por donde le eche subimos esta necesita descansar hay un acuerdo por aquí hay un santuario que nos podría venir bien y dan huevo más próxima hasta la vamos a tener que utilizar en escala eso esta va a tener que dormir aquí vamos a descansar venga vamos a usar la segunda va porque no nos queda mucho ¿no? está ahí al lado si está ahí al lado venga dormimos descansamos un poquito ahora duerme que poquito duerme en la tienda ¿no? bueno tenemos la linterna la linterna tiene pilas eternas si alguien se pregunta pero bueno cuánto dura dura mucho ahí está la cima esta montaña es fácil la estrella fogaza mientras observas el cielo estrellado ves hay una estrella fogaza rápidamente pide un deseo cordura o energía energía mucho mejor estar loco un loco energético ¿qué sube? loca de los cojones hay un santuario venga vamos a por el santuario espérate me equivoco joder coño con el ratón loco ahí sube 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 santuario estamos cerquita ya glacia mientras te apas junto a una grita plana pierdes el equilibrio y empiezas a rebalarte poco después logras agarrarte subo la pendiente rápidamente te dejo caer por la pendiente con cuidado hombre yo que se vamos a coger la anterior ya pasa me he matado estoy bien oxígeno de oxígeno muy regulero no me había dado ni por mirar el oxígeno a ver si me dan oxígeno aquí hay una anciana sentada delante de una cabaña torcida su sonrisa sintientes te recibe con amabilidad te hace gestos para que te sientas con ella a reponer fuerzas le haces caso y descansa pues la salud no nos viene mal y el calor tampoco pero vamos a recuperar salud ya que no nos da o si a ver que hay por aquí nos perdamos algo ahí abajo ¿me encuentro? me da igual aquí me encuentro vamos a intentar a ver a ver si nos podemos acercar a la cueva aquí no voy a llegar voy a tener que utilizar por último la guaya gigantaca ves unas guayas en la nieve delante de ti el viento casi las ha borrado por completo pero es evidente que son humanas y muy grandes como la de un gigante que parece pasearse descalzo sigan la guaya hasta una grieta donde desaparecen en el fondo de la grieta ves trazos de tela ¿se habrá caído alguien ahí? ¿podrías saltar para seguir el rastro al otro lado de la grieta? no tengo energía para llegar hasta allí encuentro tu sendero y continúo bueno venga de todas maneras hazme de lo mismo descanso ya está te resbalas y caes por la grieta el impacto es fuerte y sientas que te va a estallar la cabeza mientras te repones de aturdimiento ves un cadáver no es un gigante sino de una mujer de tamaño normal te acercas arrastras y miras las oscuras cuencas de sus ojos ¿qué les habrá pasado a los globos oculares? ¿se los comería un animal? inspeccionas su anorak rasgado encuentras una identificación de un instituto de zoología y equipo o por fin me dan algo máscara de oxígeno pero sin oxígeno una máscara sin oxígeno espérate se supone que lo único que hace que no pierda más aunque ponemos 0,75 vale vamos a descansar aquí está revetada y encima se ha hecho venga último uso de tienda duerme duerme que el cuidado duerme claro en la zona de la muerte no puedes dormir mucho vamos a cambiar estas botas por esta quitamos esto y estamos venga venga vamos a venga yo creo que llegará no no vale tenemos que llegar al encuentro a lo mejor tenemos que dormir luego luego que bajar La gente se cree que ha subido Cueva Entras en la cueva, está seca Y es un buen refugio frente al viento Me tumbo y duermo A ver que van a dormir Está inflado Vale Vamos a poner Y aquí hay cosas guays ¿Qué pasa? ¿No podáis? Para, 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 para Ahora ¿Cómo corre? Parece un sim Venga, primero esto Nieve revuelta La nieve que pisa está revuelta Como si alguien la hubiese, la hubiera movido hace poco Es posible que alguien haya acabado por aquí Escavo la superficie Ah, cómo acaba Te arrodilla y excava en la nieve con las manos Sientas como el frío recorre las brazas Pero, para tu sorpresa Encuentras una vieja radio Bidireccional en la nieve No suena Es evidente que se ha estropeado con la humedad Qué decepción Pero continuar tu viaje No paradas a pensar En quién dejaría la radio ahí Algo de oxígeno Lo que sea de oxígeno Porque estamos a punto de volvarnos Más jaretas Ganas mucho más temperatura Más experiencia Gasta más energía en la zona de la muerte Este de oxígeno vamos mal, ¿eh? Así que no Como no consiga Una botella o algo Ya puede ser que no lo consiga Si es que no tengo ninguno Tengo la Tengo la actina A ver si aquí me dan algo De oxígeno Campamento Encuentro una tienda intacta No hay nada a la vista Pero las ascuas de la hoguera Siguen encendidas Está claro que el campamento Tiene dueño Podría haber algo de valor Pues Vamos a registrarlo Porque Base y oxígeno Te fijas Hay una tienda Con un símbolo extraño La registra Y encuentras algo valioso ¿Se oca en cuanta? Pues Ahí está Lo necesito Y es más De energía Vamos bien A ver si consigo A escalar rápido Porque hay que bajar De oxígeno voy Fatal Venga ya vamos Acima Ha llegado a la cima Tu recompensa Es una vista preciosa Pero también Algo más Has ganado Mucha experiencia valiosa Que te ayudará A sobrevivir Aquí arriba Pero todavía Te quedan cosas Por explorar Tienes que alcanzar Tu objetivo No joda Tienes que bajar Tienes que bajar Por la calidad Pero Hay algo por aquí Vamos a ir bajando Lo más rápido posible El camino Este Baja por aquí Vale Baja Esta baja Con tiro Mira está subiendo El nivel de oxígeno Te encuentras dos alpinistas Muertos Tirados en el suelo Parece que nos llevan Demasiado tiempo ahí Reconoces el símbolo De su ropa Es el mismo que había En la tienda Que saqué hasta Hemos hecho bien En saqué Y el simbolito ese Será importante Vamos a bajarlo Antes posible De aquí De la zona De la muerte A ver Yo lo encuentro Vamos a tener que dormir A la imperio Corre Monza Corre Hay una cueva Rescate Divisas un puesto de caza Entre dos árboles secos Juntos Enfrente de ti Mientras te planteas Avanzar hasta el puesto En busca de provisiones Oyes un estruendo Parece Una avalancha Va en la nube de nieve En el horizonte Se aproxima directamente Hacia ti ¿Cómo que se registro? Avanza a toda prisa Hacia el puesto de caza Pero los perdaños De la escalera Están podridos Es una caja Destrozada en el suelo Cuando vas a mirar Que hay dentro Oye Un quejido Un zorro ártico Está atrapado En una red Y no podrás escapar Sin tu ayuda El estruendo De la avalancha Ya resulta En su ordenador Tienes que darte prisa Me llevo toda Vamos a liberar El zorro Porque como los juegos Actos Son así Regulares Pero después Me darán alguna recompensa Venga Vámonos Y voy a ir al zorro Y vamos a bajar de aquí ¿Dónde está la cueva? Por aquí hay una cueva Nos vamos de caminar A cueva Tendremos que dormir Esto no llega Avanzamos hasta esta posición Y vamos a dormir Vamos a coger frío Y perderemos oxígeno Echamos una cabezada Así no perdemos mucho Y ahora dormimos bien ¿Dónde está? Lo que tenemos que Bueno, venga Voy a dormir aquí Descansamos Y nos vamos Por la parte izquierda Creo que es la mejor opción Cueva Entras a una amplia red de cuevas Hace la parte de trasera Te fijas en una hoguera apagada Delante de ella Un desconocido Tumbado Y tapado Con una manta de piel Pero bueno Esta montaña está más Poblada que la leche Busco una esquina tranquila Me acuesto para descansar Nosotros descansamos No nos matamos ¿No? El problema Para mí mismo Bien El trato Si que no Estoy muerta, ¿no? Creo que se ha muerto, ¿no? Bueno, vamos despacito Vamos a bajar Siempre lo de oxígeno ¿Cómo puede esta mujer? Así bajamos de la zona de la muerte Piedra rubosa Mientras avanzas por un terreno pedregoso Enciendado Pisas una piedra traccionera Y te tuerce el tobillo Te pasa de todo Te pasa de todo No, vale ¿Puedo bajar? No No, por ahí no puedo Te dice donde puedo bajar Me caché nomás Que por aquí no es El otro camino Podría haber sido Bueno, venga Ponen que sube Y ahí nos paramos Aquí Nos cambiamos Usamos las botas Las botas pesadas Quitamos estas Ahí Claro, es que estoy Que me muero ahí Creo que me morí Vamos a bajar Dice estado crítico Cuando una estadística Aunque no sea salud Se reduce a cero Entras en estado crítico La vista previa de la ruta Se vuelve roja Cuando cualquiera de tus estadísticas Alcanzas el nivel crítico Si sigues moviéndote En estas condiciones Te enfrentarás a eventos críticos Ten cuidado Si la salud se reduce a cero Se acabó Bueno, pues Bueno, sabiendo Pero el que hago Moverme Descanso Si descanso Me muero Vale No puedo hacer nada A ver Voy a descansar Ah, no Que Pues ha sido peado Descansar se peado Vamos a descansar Vamos a bajar Poquito a poquito Contra más rápido Bajamos Pongo yo que es mejor Espérate Por aquí Por aquí Por aquí no es Por aquí no se puede bajar Pero por aquí Efectivamente Tengo que subir para arriba Vale, por allá Vale Subirle para arriba Despacito Vamos a cambiarnos De botas Que claro A estos niveles Espérate 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 No se acaba de noche Es de noche Ya Vale Por aquí si es Está allí Estamos cerquita De acabar Hostia 0,6 Vale A ver si nos recuperamos Un poco A ver si podamos Bajar un poco Es que Luego tengo que subir Bastante A ver si vamos Por aquí Y si vamos Por aquí Vamos por aquí A ver Espero que No me bloquee El paso Vale Vale Una de la muerte Fuera De la zona De la muerte Vale Pero nos vamos A quedar aquí A ver si recuperamos Un poco De oxígeno Vamos Despacito Va a aguantar Hasta donde podamos A ver si Encontramos El cuello O algo ¿Qué es eso? Intercambio Bajo un saliente Recoso Una mujer Se calienta Las manos Delante De una pequeña Hueera Lleva la cara Pintada Con grandes líneas Y círculos Artísticos Cuando te ve Te saluda Y empieza A gesticular Hasta que saca Algo de su bolsa Un truco Que indica Que no tienes Nada interesante Pero te sonríe Te da Una de sus pertenencias Te invade Una profunda Sensación De gratitud Y herva lunas Pero no puedo Usarla Para recuperar Córdoba Perdí esa luz Vale Vamos A descansar Un poquito Vamos a descansar Aquí Que nos queda ¿Dónde está? Ahí está Nos queda Todavía Un trachón Vamos a recuperar Un poquito De aconcho A ver si Pudiésemos Bajar Un poco más Ahí parece Que hay un camino Que es potable ¿No? Entramos En la zona De la muerte ¿En serio? Casi la madre Vamos por aquí Voy a morir Como Sigue así Voy a morir Entramos En la zona De la muerte Torras de hielo El sendero El sendero que hay delante Se estrecha En un angosto pasaje Con columnas De hielo Quebradizo Una de las torras De hielo Ha caído Y te bloquea El camino Compruebas Si el montículo De hielo ¿Cómo? Compruebas El montículo De hielo Gastaría Muchas fuerzas Para atravesarla Pero se podría hacer Vale Te da la vuelta Prefieres Deprierte Por si Se te cae Encima Más torras de hielo Mientras despejas El camino Vale Bueno Hay que ir ahí Hay algo ahí ¿No? No está el camino De todas maneras No hay otra forma De llegar ahí Vamos a dormir ahí A intemperior Eso que es Vale A ver Venga Vamos a echarnos A la siguiente silla Ahora 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 Si podemos Recuperar Un poco De oxígeno Lo que no Recuperamos Temperatura Si A punto De congelarme A ver Que bota Llevo Pues vamos A coger La isla Esta Esta Mejor Que la Pasada Vale Mi objetivo ¿Dónde está Mi objetivo? No lo veo De que está Por aquí No sé No se ve No se ve Mi objetivo Bueno Yo creo Que hay que Bajar por aquí Además Que hay un Encuentro Vamos a bajar Por aquí A ver Si el encuentro No sale Bien Hay alguien En casa Percibes Un olor En el viento Está ardiendo Madera Sigues El rastro Y un saliente Rocoso Descubres Una tienda Remendada Con un aspecto Y con un aspecto Desgastado Al lado De la tienda Ves Las resplandecientas Brasas De una hoguera Que emite Una fina columna De humo Vías Alrededor No se ve Ni un alma Aquí la mató Ahora vamos a gritar Por si está el dueño Cerca Grita Nadie responde Vuelve a gritar Nada Por un momento Te planteas Sacar la tienda Pero deshachas La idea Seguramente El dueño No le haga Mucha gracia Descubrir Que le han robado Sus pertenencias Pues mal hecho Teníamos que Movimiento Más temperatura Corporal Por si Necesito Eso Pues yo Lo hubiese Saqué A la tienda Un momento De necesidad O de lechita El objetivo Ya que yo No se ve Bueno venga Vamos a andar Un poquito Más Ya el oxígeno No hay problema No hay problema El frío Este no lo veo Tengo la linterna puesta A la cámara No vayas Bueno venga Vamos Ahí hay cositas Vamos Bueno por aquí Ahí he visto Que había algo Bueno cogemos Y además Hay Creo que un santuario No sé Esto Creo que era Una especie De santuario Vale Vale Si vamos Desde aquí Ahí está Joder por no Te alejamos Contenedor cerrado Te encuentras Con un contenedor De metal Corrugado Cubierto De óxido Tiene un candado Enorme Será un antiguo Almacén De los invasores Podré intentar romper El candado Con una roca Vamos a intentarlo Agarras una roca cercana Te prepara Y golpea la cerradura Con un gran impacto No ha habido suerte La cerradura Sin intacta Pues Vamos a dormir Hay que dormir Hay que dormir Tía Así que recuperamos Oxígeno Temperatura Madre mía Estamos congelados Vale Estoy Regulero Vamos a coger Aquí Que hay equipo Recuperamos Un poquito De energía Ah pues Estamos más cerca De lo que pensaba Un edificio Bajo Te llama la atención Está también Integrado en el paisaje Que casi lo pasas por alto La arquitectura Es moderna Es sencilla Los misteriosos Inversores Lo habrán abandonado Cuando te acercas A la entrada Oyes un gruñido Que proviene Del interior Dice Entro Hecho un metro Afuera Abacanzamos Esto Otra Te deslizas Por la estrecha entrada Al otro lado Hay una habitación De unas proporciones Sorprendentes Pues No desde El exterior No se percibe Pero se adentra En la profundidad De la montaña Echas un vistazo Hay monitores Colgados En una pared Y al lado Encuentras Mapas de montaña Y planos técnicos Y planos técnicos De lo que parecen ser Antenas Escuchas otro gruñido En el silencio Te diriges Hacia la salida Y por el camino Te llevas Algunas provisiones Pues guay Mírate Pues me lo voy a tomar A mí Porque esto está Bueno Vamos a dejarlo ahí Que estoy recuperando Temperatura Que hay otra cosa guay Ambas cosas guay Por aquí Mira Más guay En cambio Flor Tu mirada Arrastra el suelo Mientras mantén el equilibrio En una estrecha cresta Algo te llama la atención Bajo una fina capa de hielo Los colores abrientes De una flor De la montaña Destacan entre Las rocas Te agachas Y nalas La delicada fragancia De los pétalos Una calidad Sensación De felicidad Te recorre el cuerpo Pues para sacar Y la vamos a Pues que Como está loca Ahí no la tengo Que no la tengo He recuperado Algo de cordura Pero La ha usado Automáticamente Ok Vale Todavía está lejos Parece que está cerca Pero A ver si llega más Hasta allí Todavía me queda un trecho ¿Dónde está la cueva? He visto una cueva ahí Vale A ver si llegamos a la cueva directamente Tanta vuelta Cueva Entra la cueva Está seca Es un buen refugio Frente al viento Al fondo de la cueva Quieres ver Un ligero destello de luz Vamos a seguir la luz Seguimos la luz Y no hay nada Hemos comido Me tumbo y duermo Claro que sí Comenzas Hay que dormir Pasad buenas personas Que descansad Bueno Nos hemos recuperado De todo De cordura De temperatura Estamos estupendo Vale Pues Tengo al intento Hay algo por aquí Sin olvidar Hay cosas por aquí Vamos para allá Vamos para allá Directamente al final De la fase Sin escapatoria Cuando intentas saltar Sobre la rocalla Te arrapala Y se te queda el pie En una grieta En la roca El tobillo Te está matando Tiro del pie Para sacarlo de la grieta Quito las piedras Ahora Vale Quitamos esto Mira Ya se nos ha hecho De 10 Dice Quitas las piedras Con esfuerzo Una a una No quieras correr Riesgo Por si te has torcido El tobillo Te lleva un tiempo Pero la grieta Es lo bastante grande Como para liberar El pie con cuidado Le ha echado un vistazo Solo es un rasguño Fija ¿Qué te pasa de todo? Si dejas La bebida A borracha A escalar las montañas O hasta que ha dado A trancarla A que ya la vamos a acabar Y ya Grabo la sesión Y ya me he quitado Un poquito Del mal rollo Del dinocrisis Que me he quedado ahí Bloqueado Has logrado el objetivo Tu cuerpo está débil Pero tu corazón Salta a alegría Sabes que La montaña Es una enemiga Despidada Pero esta vez Lo has derrotado A ver Que nos va Dame cosas guays Dame una escupita Para matar cabra Vale Hemos conseguido 500 De experiencia Bueno 500 puntos De eso Para comprar cosas guays Niveles Obtenido 8 Vale Paso Son muchas charras De la calota Venga Vamos Que no quiero Más rayos Han mandado Para comprar Material Chachipilón A ver si Desbloqueamos Otro personaje ¿Qué no? Confirmado ¿Puedes mejorar tu ruta De ascenso Con tu equipo De habilidades Hombre caro En eso estoy A ver Cuéntame Cuéntame cosas Cómo puede ser Hace solo unos segundos Seguías en la montaña Y ahora de repente Has vuelto A esta extraña estación La misteriosa desconocida También está aquí Como si te hubiera Estado esperando Desconocida La piedra Te trae de vuelta En cuanto suena La sirena Y el tiempo se reinicia Creo que simplemente Regresa A su lugar De origen Casapaca Estamos en una antigua Estación de investigación En la que se llevaban A cabo experimentos Con rayos gamma Al parecer Querían crear Un enorme campo De fuerza electromagnético En la isla Era básicamente Una zona restreguida Prácticamente nadie Sabía de su existencia Muy bien Estupendo los rayos Que me cuentan Dame más de real Pero algo salió mal Hubo una especie De colapso La radiación Electromagnética Que se liberó Provocó un sinfín De anomalías Por toda la cordillera Que probable Probablemente Acabaron desencadenando El bucle temporal El tiempo solo avanza Con normalidad La estación Quizá porque Aquí fue Donde se originaron Las anomalías No sé En cualquier caso Me encontré La piedra brillante En la habitación De al lado Es todo lo que queda De aquellos Experimentos Me temo que no tengo Una mejor explicación Que darte Hay muchas cosas Que yo tampoco Comprendo Pero sí que tengo Clara una cosa La piedra Responde a la radiación Sin ella No lo lograremos Te ruego Que sigas Preparándote Para que podamos Salir de aquí De una vez Tú pides Muchas mierdas Pero no me dan Nada Dame cosas A ver Tenemos 300 Que son Punta de mejora Aventurera Se usan Para mejorar La venta de aventura O aventurera Aventurera Mejora de equipo Conocimiento del terreno Vale Entonces que hago Tengo 20 solo Conocimiento del terreno Nieve Aumenta el 0% La protección frente En 0% Como que en 0% Entonces no gasto nada En esta mierda Que sea un 0% Todo Vale Pues vamos a gastar En esto Supongo yo Que subiré un poco ¿No? Un 5% Un 0% Y gastamos el otro Nieve Que supongo yo Que es lo más habitual Venga Y confirmamos Porque me pone Y sin embargo Ah vale Ah vale Que en cada sitio Hay una cosa Resistencia A la noche Reduces En 0% Vale Vamos a usar Aquí Y al frío Bueno no A la zona de muerte Si Eso 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 Y nos queda aquí Competencia En avanzada energía Vencer al 0% Vale Lo de la experiencia Está bien Y lo de eventos Energía Así podemos Vale Ya está Ahora aquí Vale Tengo 300 puntos Para mejorar A esta muchacha Habilidad activa Estira el pino Estira el pino No pierde menos tiempo En cualquier terreno No puedo Pero ya tengo 300 O es que esta no la ha comprado Más de la escalada Pues sí Hay otro Puedo comprar otro Vale Pues ya no puedo comprar Nada más Menos 20% El gasto de energía En cualquier terreno Por eso Por eso Por eso lo ha bajado Y aquí no No hemos descubierto Otro personaje Bueno pues Supongo yo Que se ha grabado todo Esto no lo podemos utilizar Vale Pues lo dejamos aquí Porque ya lo próximo Que tendríamos que ir Es Lo podemos Desbloquear Todavía Ah mira Que podemos Cambiar Vale Pues lo dejamos aquí Vale La próxima vez Pues Vamos al secundario Otra vez Porque supongo yo Que tendremos Dice Misión secundaria Una bastante Todavía No has Desbloqueado Esta región Completa Con éxito Transmisiones secundarias En La región Montaña 2 Vale Y esto Como accedemos Aquí Sí Sí Seguramente Tendremos que Encontrar algo Por aquí Misión secundaria Escalada Al cumbre Vale Bueno pues lo dejamos Para la próxima vez Vamos a seguir Con la montaña 1 Hasta que la acabemos Y Y Desbloqueamos Otros personajes No sé yo si tiene Alguna ventaja A ver El juego Se hace un poquito Monótono No No voy a mentir Me sigue entreteniendo Pero No sé Se hace un poco Repetitivo Todo El juego No sé